El espacio fue enamoramiento El espacio fue enamoramiento El espacio fue enamoramiento El espacio fue enamoramiento Oí hablar de INPA en el año 2002 La primera sensación cuando vi el espacio fue enamoramiento Había el lugar y no lo podía creer No me abarcaba los sentidos el recorrer el espacio No había entrado nunca a una fábrica No estando para cantar Traigo una pena en el alma Más estoy para llorar No me abarcaba los sentidos 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 Annual number